Voy de Venezuela, de año 94, mi putura siguió cantar y mirá que la pasta llegué a un chalo Nacé un contrario, por eso soy un chico de corazón Que nací y amane re de todo Cuando yo diga así, un chico de mi centro, que es kick, 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 kick Cuando yo diga así, un chico de mi centro, que es kick, 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 kick Cuando yo diga así, un chico de mi centro, que es King, kick, 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 kick Hay un placer para ver el frío que estamos representando a la vida y vamos a ir Un cuña ría, un anciente orgulloso de ser venezolano Un que me resuelve con tu actitud, en tu espíritu Un orgullo de ser, un elemento largo Amor a la patria No, 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 no Un orgullo de ser, un elemento largo Amor a la patria Venidamos como hermanos, amor a la patria, vivamos en amor Respeto a sus mayores en el estreno, en un dos Y siento como hermanos, venezolano, y mi destino, y muy chocos Arriba es bajado, venezolano, duramente venezolano, pastor, maldonado Venezolano, ventranquerejo, venezolano, cáncer dejo, venezolano No asistió, era venezolano, no se en el lama, no sabía venezolano, venezolano La rima es la primera de la rima, va a ser bien en Riva De aquí mismo para la sala, de aquí mismo, si con Bolívar De aquí mismo en esa módica, lo puse león Y todos los han nombrado, son venezolano, de la nación De la nación, nombrado en esta canción De toda un historia, funcionado estos dos Que jugo el mundo, venezolano, venezolano Y mucho como hermanos, venezolano, y mi destino, y muy orgulloso Arriba es bajado, venezolano, y mi destino, y muy orgulloso Arriba es bajado Y dice así No soy como Bolívar, pero aporto con la rima Bocero de mi pueblo, y sube el puño arriba Ni recortero, ni los polines, no los buques y todos Que dice la verdad y prefiero una tarifa El gran bloque me hizo, un hombre con principio A pesar de las palabras, y los cortejos de mi abuelito Que tampoco soy un viejo opinión de Martín Que me echaron maldición y se volvieron peticios Oye, te digo, que ya te quedé, como de mi fuente Y dice buenas noches, aunque no me contestes Y perdí el impedimento, hablando claro y decente Gracias mamá, por llevarme en tu vientre Veo la verdad y vente, cosas de sistemas, políticas Entre otras cosas, mi gente, si la se va a perder Si se quiere y me dice, si todavía hay personas Diciendo debajo de un puente Ese soy yo Sí, sí, este soy yo Y recortero, mi doctor y solo un escritor La voz del piezo Que no va a retroceder Y se muestra la verdad Que no se quieren referir Ese soy yo Sí, sí, este soy yo Un golpeo, mi doctor y solo un escritor La voz del piezo Que no va a retroceder Y se muestra la verdad Que no se quiere ver Menor, menor, menor Aguéntate todo el parqueo para sacarlo La actitud de mafiar, yo estoy metando Maticando a la gente del daño Y lo que pido a nadie O decir la verdad Sagan lo que es el esclavo Y lo sigo siento a otra Algunos piensan que están El sinónimo de Maná Por los tatuajes de la música Y ni siquiera escuchan el trabajo Me hacen así Y todos los propríben Dándonos para el centro Para el pobre Para el river La vida es el escono Y la calle es la realidad Ahí deben ser real Antes que alguien me quita la revista Y a pesar de lo que soy Yo pierdo la educación Escucha la televisión Me echamos en el callejón Y para hacerme más claro De todo el mundo Si es solo Si es cuando en el mundo Y yo pido a favor de mí No Vamos a hacer una reñática aquí Violenta Cuando yo diga Venezuela O todo lo que yo vaya a decir Usted dice presente Que eso no representa a nosotros mismos Y yo dice así Venezuela Presente Actúa, tegui Espíritu La cultura Calla Uribe Ella Lanzana Ven Este es el Cristo de Mar Que está pasando Contenaciones Y esto es el barrio de Sudamérica Hermano La validencia del geto Escucha la letra Y lo hacía Que no va a ser Hola Viste bien Viste bien Omana madrugada La tuya es la espada Y la venta está Bata de muerte Y activa la muscada En esta madrugada Y por ahí está Totalmente El gasito se levanta Y se pone activo Tiene que la venta A ver si de aquí Una harina Para el juego entera Y que no se siente Y que no se siente Que no se siente Viste bien Marico Excelente Vale Lanzana El gasito Otro salio El gasito Todo el busca De ese Porqué La merda del geto Alcide subía sin fero Y le subía A tus labios En la vida real La fuerte Queda siempre la vuelta Ayuda la cruda En el fin El cierre Y la guita Sin pensar De una De la fuerza EsteGUI La paja La vigencia En el geto Y nos viene Para contar La la Haga De este Puerto Es el Jesús Esto se vive donde quiera, en cualquier parte del municipio, aquí en Venezuela Es una historia más de la vivienda, muy quieto Uno vive para acostarla y otro mamá en ese centro, es el quieto Esto se vive donde quiera, en cualquier parte del municipio, aquí en Venezuela Aún se anima a dar un tiro en la foto, dirigiendo hasta el vuelo, darle el perro desde el día al otro Hasta velocidades, trazados en la pista, armados y activos con la moto en quinta Llegué en pleno lugar, con el abismo, y ese mismo amigo lo traicionaba con un enemigo Carlos vacila en la mente y se echa los tracos, es momento de rubiar y hacer licor El trabajo, el pecho de licor, con su compilidad, sin saber que ese rojo lo iba a traicionar Carlos habla con la ceba y el fulano se aleja, saca un celular y una cámara con testa La máquina está caleta, Carlos está construida, ahí te lo dejo para que le des una sorpresa La temperatura, la muerte ya está cierta, cuando haz una oignota En pleno lugar la estrella la部se, esta es otra historia más de la vivencia del centro Uno vive para contarla y otro mamá en ese cuarto, es el quieto Esto se vive donde quiera, en cualquier parte del municipio, aquí en Venezuela El mejor historia más de la vivencia del centro Uno vive para contarla y otro mamá en ese cuarto, es el quieto Esto se vive donde quiera, en cualquier parte del municipio, aquí en Venezuela El cambio mira a su derecha y él conmigo ya está Y no se da cuenta que lleva una moto de floreza cabezal Le baja al párrafo y su vela de cadera Mientras la gente le fría, borra novena El cura no se acerca y se aleja de espalda El momento preciso para que se desparraza El tiro al aire y no llama carne Y sin párrafo la producción de las perro Yo, 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 yo Y tengo a la historia, más de la vivienda Uno vive para costarla y otro no amanece fuerte Eso se vive donde quiera Eso hay que parte de todo y tú a quien me descuera Es una historia, más de la vivienda Yo quiero a la historia, más de la vivienda Uno vive para costarla y otro no amanece fuerte Eso hay que descuera, más de la vivienda Pero mi historia va a tardar en mi vida Mira, en contra de eso estamos En primera contra venta, baja de dos a la violencia Y ahora el compromiso es crear conciencia El tío Flo-Flo está acabando con la vida Y algunos hermanos que contigo convivían La pistola te protege, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es que ayer lo mata a mi son ¡Ayer no muere! Buenas noches Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo había ido? Lo que no es de 100 para contarse lo vivido Nada es igual, todo es distinto Y la doctrina solo habla de capitalismo y socialismo Siendo un tipo y siendo el mundo de frente He visto caer presos a personas inocentes Mientras toma el presidente Quien responde por tanta gente que no tiene paupán Y vive debajo de un puente Ya es suficiente con las cosas que veo La juventud y ahora quieren hablar como reo Los policías todo el año con sus coches patraqueos Las televisoras de mi país siempre andan en su peo De política, política y de todo las críticas Y lo peor del caso es que hasta la transición con química Una neta de gotizas que no se evita Y porque es tanta ambición, eso quién me lo explica Esto es real hermano Esto es real hermano Esto es real hermano Esto es real hermano Escuchala Chiquitando Alegándome toda la doctrina Alegándome Vallenato ¿Vallenato? Vallenato No te contesto, no te deshila de preso, ya que soy el que siento Deja poder estar tirando, pero no descontexto No te contesto, no te contesto, no te contesto Corazón de afero, así en el quieto Y por eso, tal y por eso, comentario, escucho Y a los falsos, escucho Después siguen creando y por de estar con el cruz Deja poder llegar, no te entrega la fe Yo me voy a poner por acá en la televisión, creo que paró La va a pasar a preguntar, apurar, que yo con qué baile No sé lo que es que no te cuesta, no te cuesta No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta Ya gordita De Campolito, Sivas Ella me dijo Es mi cuñado Ah A ver lo que está en serio, no sea ese para eso No va a ser A la cliente en los de ellos y a los que no me conocen Me lo dejo a su sincero Si yo la clase le pongo cuando te cuento Con el control, así yo le rojo No te cuesta con el baile, baile a mi La fiesta, no te cuesta La fiesta, no te cuesta Cachá, chame no te cuesta La fiesta, chame está bajo Que salga, 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 que aquí se llama Real Dream Que salga, no te cuesta, no te cuesta Lo hace muy bien Que hace un placer, no te cuesta Y con tu foco, se cala, la Después de los que le ponen Y por eso no te voy a parar Que vuelven a la caridad Y al de demain, se llama La fiesta, no te cuesta Dime que yo me estoy en el tránsito Es mi presteño Se está agamando Los Pacos se está agamando Es pirada, no se pita Se está agamando